Bueno, hola por segunda ocasión, mi nombre es Rosa Mena, y les voy a hablar más acerca del parque. Como ya sabemos, nos vamos directamente a la pantalla inicio, en el icono inicio, le damos clic en el parque, se abrió luego, pero esta ocasión les voy a enseñar a dibujar. Y nos vamos a dibujar un pequeño minuto, vamos a darle el list, el que nosotros queramos. Es algo sencillo, por lo pronto es algo sencillo, para poder obtener más acerca del parque. Vamos a dibujar un elisco, pero ponemos aquí, como se dice, guarda el lisa, que se nota. Vamos dibujando el pequeño minuto, para ver, para que vean lo fácil que es utilizar pan en esta ocasión, le podemos agregar el control, el control nos vamos a seleccionar. ¡Gracias!